Ya sabes quien es, Dan Ra, puta el cabrón con el estilo Yo soy un brazo con estilo gas, cuando le dijeron ellos y otros Dan Ra Dime quien lo va a superar, dime quien va a traer mas funk Hip hop se escribe con objeto, sabes quien es, su vez esta puesta mas El rey de alcohol con gas, algo que baje en el cielo al pub Yo soy un cabrón con estilo niña, no somos las tenimas Con mochila y con los amarillos Caterpillar, somos raperos a la antigua Yo escuchaba Chris Ross y mi vieja se la seo escuchando Ro Stigua Vaya batería Pablo, no veo este tema y a los cauros les da por hacerse un peinado afro Volveremos los de antes, los que se ha de hablar delante, un gran foto en la que doblaste el sonando Me siento el sexto hermano de los Jackson, siento tener sexo entre trompeta y saxo Me es un placer que no tranzo, te río al chío ochentero Desnáver, rapero, gran música que tenéis al pelo Mi mente es una discoteca, gente en ella no bailes, mueve la cabeza Como la hacen mis raperas, son seca, mis chicas nunca fueron huecas Son verdaderas por dentro y por fuera, por eso una rima, bailan todos mis temas Elvis Presley, Dave Brown, Lucho Gatica, Heston Beach, MD Hemis, Kronika, Cricio, DJ Mendes Yo soy un paulo con estilo, como los de antes, lente ancho, fa de elefante, espera brillante En la disco dirían que tengo sim por mi forma de estilo, si me bailan todos los de antes Rapeo dirán que tengo skills, mujer, cierra la puerta Soy un niño, méteme en tu cama y sácame la barba a la fuerza Mi onda son las letras, eso es rap, funky, hardcore como el vocalista de los chancho en piedra Por suerte solo en vivo se nos ve la cara, si las fotos nos atrapan salen rara El rap y mi hermana, la manzana pa' este gusano Paso el micro mis hermanos y hacemos una americana Mis panas tienen funky, cada vez que rapeamos subimos ovni, estas drogas pa' tus junkies Yo soy un cabrón con estilo, ya tu sabes, escucha los acordes de mis cuerdas vocales ¿Quién es sobre el estilo rap? Uno le dijeron el músico, otro sabrá Dime quien lo va a superar, dime quien va a traer más funk RIP HOME se escribe como que tu sabes quien es Sube esa puesta más, el rey del alcohol con gas, lo que baje en el cielo al pa'